We call on the best line, my nigga Business Music Para mí odio a tu pueblo en la guasa Que aquí sin se mecanica ni cuerpo es darle contra y traza Te noto en achocho eso se odio a que te pasa Porque tú prendes el otro si del primero no pasa, no I am a warrior, yeah, based on a warrior, yeah Frost ma, frost ma, forever warrior, yeah I am a warrior, yeah, based on a warrior, yeah Frost ma, frost ma, forever warrior, yeah Digo el chamaquito que a ti te mete la mano Yo soy dominicano que como a mí está marciano Muchos quieren llegarnos y compararnos Sigan haciendo su show y el triple a lobo que piano Y el día que yo nací fue un 14 de mayo Y el día que tú naciste, ay mi mito nació el fallo Góticas son mis letras, por eso soy el kilayo Voy a seguir juzando Vin and Flow Americano, yeah Vin and Flow Americano, nigga Pero soy dominicano Muchos, muchos se viraron Intentan y no pudieron, no, no Muchos quieren alcanzarnos Voy por delante sin pararme De frente ellos son mis panas Y a la vez quieren quitarme Muchos quieren alcanzarnos Voy por delante sin pararme De frente ellos son mis panas, manito Y a la vez quieren matarme Estoy harto de la gente doble cara Estoy harto de los panas doble cara Que se viran cuando tú no tienes nada Al principio nadie cree Pero ya no quiero atrasos sin bajarle Cero estrés me levanto pa' seguir joseando Que mi madre no pase trabajo Esta vida yo quiero tenerla así de concentrarme lo cuarto en el banco No me desespero y fuego con to' Gracias a Dios pasamo' alante Y ustedes no Para mí odio, dime tú cuál es la guasa Que aquí sin se matar ni cuerpo es darle con tu traza Te noto en la chocha, eso se odio, dime qué te pasa Porque tú prendes los trozos y del primero no pasa, no I am a wario, yeah, based on a wario, yeah Frost ma, frost ma, forever wario, yeah I am a wario, yeah, based on a wario, yeah Frost ma, frost ma, forever wario, yeah Real Gas Nail Business Music Se coche Yeah El Melódico Chico Maestra Luis Miguel Real Pantera It's back there The gazette Is that It's back there